El día martes ha habido un paro contundente en la ciudad de Iquitos Ahí ha estado miembro de la coalición de sindicatos en esa presencia porque uno de nuestros directivos es el presidente que está allá El Frente Patriótico, todas las organizaciones civiles Todas, absolutamente todas O sea, ha sido contundente el paro Sí, en Piura ha habido movilizaciones también y se está preparando una movilización masiva el día viernes para posteriormente también intentar que se vaya a una paralización casi similar a la que lo planteé desde el punto de vista del gobierno regional en vista que también Piura, sus recursos del municipio y del gobierno regional son la gran mayoría por los ingresos de Canon y sobre Canon Con este precio que tenemos actualmente definitivamente no van a haber muchas sobras en Piura no se va a tener dinero para efectos de contrarrestar el fenómeno del niño pero lo más grave es que los municipios van a entrar en conflicto porque la sociedad misma va a comenzar a solicitar sus obras y justamente no hay dinero para ello Aquí una de las cosas que tiene que saber la población es que este lote ha sido entregado irregularmente ¿Por qué se afirma eso, Gavin? ¿Por qué se afirma esto? Porque el gerente de BPZ fue parte de la empresa Pacífico Rubiales ¿Qué es la que se le ha adjudicado? La que se le ha adjudicado el lote pero con un nombre que le han cambiado ahora Pacífico Strata, Exploración, Explotación Entonces en ese sentido es que primeramente según la ley un funcionario público tiene que estar fuera de actividades durante un año y este señor no tiene ni tres ni cuatro meses Entonces han puesto el gato de despensero y por eso esa es una de las razones La otra es que la premura del tiempo para entregarlo De acuerdo a la normatividad establece que son 45 días para que se ejecute una negociación directa como la que se ha hecho ahora y eso no ha existido Tampoco ha existido O sea, ya eso declara nulo Eso de los 45 días a partir de cuándo se debe Desde la fecha en que es la convocatoria última que se tuvo Entonces no están los plazos y lo otro que tramposamente también lo han hecho es que a Petro Perú le pasan una carta al presidente Petro Perú le pasan una carta un día antes cuando ya se tenía casi adjudicado el lote a Pacífico Casi todas las semanas se estuvieron diciendo muchos nombres Claro, pero ya se tenía Ya se percibía ese tema Se percibía este tema Pero aquí, como te digo, lo grave de todo ello es que no se puede otorgar un lote con esta fórmula que se le pretende dar O sea, mira Solamente va a ir a administrar el lote Sí, pues porque el contrato es por dos años El contrato es por dos años Nadie te va a invertir dinero por ese límite de tiempo De manera que solamente se van a dedicar a sacar el petróleo Ok, ay, ay, ay